¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo haré caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escapar y a ver este terreno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando? Y dejaste sangrando mis heridas No puedo volver de mi dejo, ya es ni bien Pero puedo dar un corazón que se atreve Mis alas en el bien Necesita de tus besos Acompáñame en el día que te volaré solo puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados ¿Cuántas guerras he pegado por aquí? Ya que a mi lado no me canso de buscarte No me importa el estar bien Si al final de esta aventura yo voy a conquistarte Me he pintado a mi princesa en un cuadro y maquinar Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Con tu tiempo en ofrecerá Yo sé que no es en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los mirados Sigo caminando en el desierto del deseo ¿Cuántas malrugadas me he perdido en el silencio? Sufriendo el desespero Muriendo lentamente ¿Por qué me cambiará ese destino? No puedo volver de mi dejo que el dinero Pero puedo dar un corazón que se atreve Mis alas en el viento necesitan de tus mensos Acompáñame en un día que todo el sol no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados ¿Cuántas guerras he librado por aquí a mi lado? No me canso de buscarte No me importa arriesgarme Si al final de esta aventura No la logrará conquistarte Le he pintado mi princesa Con un cuadro de maquinar Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Con tu tiempo en ofrecerá Y yo sé que no es en vano No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo ¡Suscríbete al canal!